Y una vez más, ritmo y sabor, grandeza norte De las autorías, de mi carnalito Chuy Roque Y es Guapando el Faisal Bailando, bailando Y como se baila, así, así No, 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 no Aquí se tocan puras buenas con DJ Luna Para toda la racita guapanguera de Aguascalientes Y seguimos avanzando Suena las consolas, mi Omar Y suena el bajo quinto De mi compadrino Ulises Así, así Y esto es de la fiebre de Nereguapangos Y nos vamos bailando y bailando Grandeza norte Je, 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 je No, 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 no no Gracias.